Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente para iniciar nuestros legendarios sábados. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Pero muchas gracias. Miren que lo que tengo puesto hoy es una laja. Miren, qué belleza. Es un vestido rosa, en gaza y tul, bordado con cristal y perlas. No es una belleza, no es una maravilla. Hermosa. Es de Yara, que está por acá, Yara. Muchas gracias. Aplaudanlo, chicos. ¡Bravo! Gracias a Seiko por el lindísimo reloj que me mandó. Miren qué bonito que es. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y me cuida la piel, mi piel, la doctora Mabel Tamari. Mabel Tamari. Vamos a hacer esta música. Maravillosa. Cuatro. ¡Suscríbete!